No sabes lo que me quiere, sabes que ella no me quiere Y ahora me paga con traición, no quiero excusas sin una explicación Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Y ahora que yo, ya la olvide, que se retire Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Y ahora que yo, ya la olvide, que se retire La desilusión me mata, el deseo de tenerla me arrebata Y las ganas de llamarla no me faltan Y yo sueño toda la noche pa' pillarla, besarla, apretarla Me mata, el deseo de tenerla me arrebata Y las ganas de llamarla no me faltan Y yo sueño toda la noche pa' pillarla, apretarla, apretarla Sabes lo que se siente, saber que otro la besé Pero me dices que no sienta rencor No encuentro explicación Sabes lo que se siente, saber que otro la besé Pero me dices que no sienta rencor No encuentro explicación Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Y ahora que yo, ya la olvide, que se retire Y ahora dices que la trato mal, que por la noche no la saco a jantear Dime que paso, que no te falle, que lo juro no volverá a suceder Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Y ahora que yo, ya la olvide, que se retire Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Y ahora que yo, ya la olvide, que se retire Dile que no, la quiero ver, porque ella a mi nunca me supo comprender Dile que no, la quiero ver Gracias por ver el video.